¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en un nuevo vídeo, como veis, dedicado a Saint Row. Decir, ¿por qué? Porque este 10 de mayo se va a lanzar la versión completa para Nintendo Switch. Y he dicho, oye, pues vamos a ver qué tal está el juego. Tengo que confesar que yo nunca he jugado a un Saint Row, así que soy súper inexperta, obviamente. Aunque sí sé que es un juego bastante loco y en general, pues eso, divertido. Vamos a probar el modo de campaña. Esta es la versión de Steam, obviamente. Ya sabéis que, a pesar de que ahora tengo Switch, no tengo capturadora, así que... Y además, que el juego aún no ha salido. Bueno, vamos a ello. Vamos a ver qué tal está Saint Row. Y creo recordar que habían dicho que es Saint Row 4, que no tenían intención de sacarlo en Switch. No lo sé, chicos, chicas, chiques. Disfrutemos lo que tenemos, que es lo que hay que hacer. Aquí, a lo... Star Wars, conquista... La historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, grandes líderes han surgido de la nada para... Cagarla. Oh, yeah. Estamos todos de acuerdo en esta premisa. De la misma manera, nació Zero Street Chains. A partir de la conquista de Steel Water, aquella insignificante banda callejera se convirtió en todo un imperio mediático. En la actualidad, se está rodando la película de los Saints. Johnny Gat y Sean D. son iconos de la cultura popular. Y Pierce... Bueno, ¿y a quién cojones le importa Pierce? Pobrecito, no lo conocemos, pero... Sabe mal por él, ¿no? Bueno. Solo es cuestión de tiempo que alguna de ellas le declara la guerra a los Saints. Malditas organizaciones criminales que nos quieren robar nuestro trocito de pastel. Pues en este juego sí que he visto muchas veces, pues esos trajes súper locos y coches súper raros y cosas así. Uh, qué paliza le está dando. Hay un poquito de desigualdad, ¿sabes? Entre todos ya podréis. ¡Ostris! Una bebida energética. Y yo aquí con mi Rockstar Cutre. No es lo mismo, eh. A mí no me hace eso. ¡Mueh! ¡Madre mía! Prohibido en California. Así será de bueno. Vale, primer Banco Nacional de Steel Water. ¿Estás listo para esto? No. No se a qué nivel de dificultad he puesto. Soy una manta. Espero haber puesto el informal porque si no me van a reventar la boca. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Gett? Ultra postmodernism. I love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really got to drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry. Jumps his line. Can we, uh, can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say, please. Get in line, bitch. Hey, don't be a dick. You call yourself gangbusters? You're a bunch of pussy. We should be all up in their shit like... ¡Ostris! La vieja. Tiene mala leche. Si hay que disparar, tío. Pues se dispara, ¿sabes? ¿A qué? Si hay que matar, se mata. Pseh. Venga, me cargo a este. ¿Pero este no me lo puedo cargar o qué? Pues a este. ¿Qué carajote? ¿Ya está? Hey, ¿estas look like scripts a ti? All right, people. Let's find that ball. ¡Eso es right, you fuckers! ¡We're coming for you! ¡Ugh! ¡Au! ¡Oh, Jesus! ¡Au! 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 ¡No me can't believe you watched that guy into a statue! ¡No me can't believe you're still thinking about it! ¡No me can't believe you're still thinking about it! ¿No me can't believe you're still thinking about it? ¡No me can't believe you're still thinking about it! ¡No me can't believe you're still thinking about it! ¡Mata a los guardias! Pues matar. Si quieres quitar tu cabeza un asqueroso de en medio de mi pantalla, pues te lo agradezco. Y si no, pues tienes suerte de que no haya fuego, amigo, porque vamos. Oye, que hay una tía que va medio en bolinky, ¿sabes? ¡Hola! ¿Qué tal, chata? ¿Qué tal? Pues quítate esa mierda encima. No hay manera de que se rompamos esto. ¿Estás listo para el plan B? Sí. ¡Josh! ¡Venga aquí! Tengo las herramientas aquí, Holmes. Entonces, ¿qué es el plan B? ¿Eh? ¿Driñales? ¡F*** no! ¡F*** no! ¿Qué? ¡Driñales! ¡No es genial, hermano! ¡Oh, yeah! ¡Es hora de trabajar! ¡Mana! Pues vamos arriba. ¡Uh! ¡Hola! ¡Oh, por favor! ¡Fírmamela! En fin. Vamos a colocar los explosivos. Muy bien. ¡Bum! ¿Qué le pasa a este? ¿Qué te pasa? ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡Qué imbécil! ¿Serás mierda? Te voy a joder yo. Ya se busca la vida Carajote What the fuck Pero de donde vienen los tiros Lo siento compi Ostris que estan ahi tambien Que tal si nos respetamos un poco Digo yo Menos mal que no existe fuego amigo Porque si no Estabamos apañados Ostris Que han lanzado una granada No se supone que tengo mi vida Porque yo creo que me estan reventando duro Ostris Vale nos flipamos fuerte Venga venga Que le hago yo a este Pero que carajote Uff vale Pues go 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 Venga Vamos Vamos a aniquilar a estos cerdos Ves cerdos Onda que me habrían matado No te caigas Mamoncete Voy a poner yo a ti complicado Lo que yo te diga Eh vale Yo no queria Bueno en realidad si Jiji A ver Si hay que cargarse a los Charlie Se los carga uno Ostris No te caigas 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 Waaaaaaaat The fuck Creo que Aquí se flipan muy fuerte Oh, fuck Ah, tú tómate tu tiempo, Charlie Vale Unos mierdi Ostri Wow Wow Put, don't fall, down! No shit, did you think? Turn yourself in, my son wants to be shoddy. I'm laughing it! Keep going to a thought inside, mate! Yo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, mierda! Pues bien, ¿no? Ha sido culpa del otro, tío Logro desbloqueado, guitarra Bueno, como veis, la versión de Steam es lo que hay Personalizar personaje Me mola esta Pero... se ve alguna... Uff El de anime me mola Pero me lo voy a poner Venga, este Bello facial, cejas La mujer natural El hombre natural Que carajo Unicejos, super depiladas En punta Genio malvado Curvas Guresas y... pues gruesas y femeninas Venga, 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 venga Vamos Bien Maquillaje Venga, la boca Pintalabios Objetos Venga Objetos Objetos ¡Ostris! Ajá Toda la cara ¡Oh! Oye, hay cosas que molan, eh ¿Uñas? Personalidad La Jessica Jajaja ¡Ahjajaja! Jajaja Ehh... Jajajaja Jajajaja Jajaja Awêah Air may A Twas A mi me pega más este Provocación Ge LAN A TSE Asi te voy a hacer Bueno, ya habéis visto que tiene personalización La que queráis y más, ¿vale? O sea, le dais caña y ya está ¡Oh, tío! ¿Pero por qué me metes en la trena? ¡Hijos de Satanás! Tío, que la bebida energética mola El cielo sobre steel board ¿Pero por qué me metes en la trena? ¿Tienes alguna idea de quién estás con aquí? ¡Claro que! ¡A remarcable likeness! ¡Ese visión de Viola y Kiki! ¡Y yo soy Philippe Laurent, presidente de una organización multinacional llamada The Sinicate! ¡No he oído de eso! ¡Evidentemente no! ¡Oye no habrías robado el banco! No, no me lo pregunto demasiado Buena cuestión ¡Sí, hombre! ¡Chúpame un pie! ¡Hostia! ¡Qué pavo! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Al carajote Bueno Vamos a empezar las tundas Toma Toma Que te reviento Toma 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 ¿Oye? Toma 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 Lo normal del mundo, ponerte a luchar mientras estás cayendo de un puñetero helicóptero. ¡Lo normal! Me cago en tu estampa mil veces. ¡Joder! He intentado esquivarlo, tío, pero no podía. ¿Tengo que ir por la chaty? ¡Ey! ¡Ven aquí, tía! ¡Hola! Yo también lo pensé. Un puñetero avión. ¡Ah! 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 Creo que alguien se está flipando muy fuerte! No sé ni por dónde viene. No sé ni por dónde viene. Vale. No me deja apuntar bien, tío. ¡Es que no me deja! ¡Ahora! ¡Muera! 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 ¡Naja! ¡Muera! ¡Muera! ¿De dónde viene esto? Pero tío, ¿cómo están callando tantas cosas durante tanto tiempo? ¡No tiene sentido! Hola tía, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Así me lo agradeces? ¿Así me lo agradeces, Tron? ¿Qué tal? ¡Hijos de Satanás! ¡Libre! ¡En caída libre! ¡Completado! ¡Madre mía! ¡Me acaban de chorizar! ¡Puedes encontrar a Soundy en el menú teléfono de tu móvil! ¡Ayudará a los Saints en combate! Pues bien, ¿no? ¿Me acaban de virlar mi dinero? ¿En serio? Te voy a reventar el alma, colega ¡Mi dinero! ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¡Santanás! ¡Ah! Yo que sé dónde tengo que ir Vale Acelerar, frenar, marcha atrás ¡Si! ¡Si! Hijo de! ¡Si! 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 ¡Hijo de es! Me han dado por detrás Aquí no se respeta nada Quita de medio Ahí, sintiendo la velocidad ¡Hola! ¡Ah, mira! Ah, L, B No A ver Vale A ver Cabronazos ¿Qué te crees? ¿Que estoy de broma o qué? ¡Ah! ¿Y ahora si quiero matarlo? ¿Cómo lo hago? Ajá Venga, que sí Que ya me he cansado De verdad De verdad De verdad Lo que hay que aguantar No tengo suficiente pasta No tengo suficiente pasta ¿Dónde encuentro el armario? No está Está en el GPS ¡Wow! ¿Y por qué tengo que ir ahora? Dirígete a la... Ostras, espérate ¡Ostras! Tía, no quería atropellarte Niña Móntate ¿Que de verdad? De verdad Se siente Quita de en medio Quita de en medio Quita carajotes Uy, lo siento No, en realidad No, en realidad no lo siento ¡Ah, qué guay! Ah, vale ¿Y cómo salíamos de aquí? ¿Tío? Están un poco lentos ¿Sabes? Ah, vale Era así Joder, macho Que no te mueves A ver Vamos a amarla Vamos a amarla Coño, vente pa'ca Que me están andando por detrás ¿Sabéis lo que me cabrea? Que no sé bien si estoy cogiendo las armas o no ¿Sabes? Porque ahí tengo las armas Vale, gracias Jolines, tío ¿Pero cuántos tiros necesitáis para morir? Cabronazo ¿Pero de dónde me disparan? A ver, vente por acá Porque me estás cabreando Espérate Anda, sube Inútil Que me tienes contenta Te den por saco Mamón ¿Pero qué hace? Vale Pues bueno Como ya llevamos Un ratito grabando Lo vamos a dejar aquí Madre mía Hay muchos enemigos Yo no sé cómo se pillan las armas Si es que se pillan de alguna manera Supongo que sí Y yo qué sé Tío Yo qué sé ¿Sabes? Yo qué sé No sé si se coge automáticamente ¿O qué? No tengo ni idea Tío 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 Ostris Un cabronazo ¿Pero de qué vas? Ostras Me está reventando el arma ¿Sabes? Si recoges el puñetero escudo Me van a matar Porque no estás recogiendo El puñetero escudo Pues nada Si esto se mantiene mucho tiempo Creo que estaríamos en problemas ¿Te piensas? Pierce ¿Dónde estás? ¿Sabes a mí? Ah Hemos mantenido la posición Vale Ahora sí que lo vamos a dejar Porque estamos ahí Oh my goodness Oh my goodness Me normal Yo no sé Supongo que me habré puesto En el modo informal Porque es que soy una manta total Total Ya lo sabéis Pero el juego este La verdad es que mola Es súper loco Está guay Está guay Está chulo Pero qué cojones No se puede ser tan mala Tío Ah vale Es que hay que lanzarle Varios misiles Tío Bueno Bueno Me he cargado uno Tarda media hora No Pues ahora Lo dejamos aquí No sé Tendría que apuntar mejor Bueno Que la cosa está bastante guay ¿Vale? Así que nada Lo dejamos aquí Y ya sabéis Sale El viernes Si os mola Pues dadle mucho amor al juego Yo que queréis que os diga Así que Bye bye Otri Otri Es paitano Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad Mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja Guajaja